¿Quieres ganar Bitcoin con tan solamente un clic? Déjame presentarte FreeBitcoin, la cual puedes darle un rol cada hora y poder ganar desde 10 centavos hasta 200 dólares cada hora gratuitamente, o entrar al Multiplit BTC, donde puedes apostar lo que hayas ganado y poderlo multiplicar en minutos. ¡Regístrate gratis ya! Link fijado en el primer comentario. ¡Y todos sean bienvenidos a un nuevo video! ¡Pero que sean más que perfectamente bien! ¡Gente de porhub! En esta ocasión me complace presentarles un nuevo juego, una nueva historia dentro del canal. En esta ocasión vamos a jugar Robot Life Dice with Aino, el cual, pues bueno, para los que no sepan, a mí me fascina bastante este tipo de juego Chica Tamagotchi. ¿Qué es eso de Chica Tamagotchi? Es pues, bueno, podemos encontrar una chica, conocer a una chica, o en esta ocasión una robot, la cual tenemos que cuidar, la tenemos que alimentar, la tenemos que apapachar y, por supuesto, le tenemos que dar mucho, mucho, mucho amor. El juego está en Steam, simplemente le puse un parche, sí, le metí un parche, el cual, pues bueno, si no saben qué onda, cómo meten los parches, para que se autotraduzcan ciertos juegos, que son juegos específicamente para, bueno, están hechos en Unity. Pues bueno, simplemente métanse en mi canal o busquen en YouTube, Conil, cómo traducir juegos de Unity. Y les va a aparecer mi video, la explicación, cómo pueden, pues bueno, meter estos tipos de parches en cualquier, en cualquier juego que sea, pues bueno, que esté hecho en Unity. Pues bueno, lo van a poder autotraducir. Así que bueno, después de decir eso, vamos a comenzar con este nuevo juego. Ya saben, si quieren ver más acerca de esto, tienen que dejar un super like, tenemos que llegar a aproximadamente 400 likes para subir un segundo episodio. Y por qué mi cara está aquí, porque bueno, el juego es hentai, así como lo escuchan. El juego es completamente hentai, que sí, creo que aparecen escenas cochinotas al inicio del juego, así que todas las escenas cochinotas las voy a estar publicando en Library sin ningún tipo de censura. Pero bueno, obviamente sale aquí algo cochinote, y creo que iniciando el juego también va a salir algo cochinote, así que no, vamos a darle a empezar el juego. Ahí está, perfecto. Por favor, escribe tu nombre, Otaru. Voy a poner, obviamente, pero me voy a poner un cero. ¿Por qué un cero? Porque si le pongo a Conil, me lo traduce como consejo, así que bueno, vamos a poner Conil. Ok, Conil con un cero, ahí está. Ah, ah, oye, ¿qué hay de lo que, eh, de lo que hablamos? ¿What? Ok, ay, mi cámara. Ja, 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 ja. Voy a ver mi cámara, no sé, la voy a poner, eh, eh, acá, yo creo que aquí. No ha estorado mucho, ahí está. Bueno, esta es la chica, esta es la chica que vamos a estar cuidando, así que no. Ya estuve jugando el juego que creo que lo jugué aproximadamente como unas dos horas, no, mentira. Como una hora, lo jugué como una hora y realmente es un juego excelente y muy bueno. Por favor, no se mueva, what? En esta mañana, encontré, ojito, eh, encontré una linda chica sentada encima de mí. Debía estar encantado, pero, o sea, de la nada apareció la chica. Aino debe completar las directivas de su sistema. Ok, aquí ya nos da el nombre, es la chica Sama Aino. Mirándome, ella pronuncia estas palabras aterradoras. Sí, no. Ok. Debes ser terminado, o sea, que nos va a matar. What the fuck? ¿Qué pasa? Es como un Terminator o algo así parecido. Probablemente se están preguntando cómo me metí en esta situación. Ok. Bueno, todo comenzó a partir de los acontecimientos de ayer por la noche. Ok. Ok, como que estamos con... Ok, oh, pero robot. Ok. ¿Qué hice para amanecer esto? Primero, se rompe el prototipo. Ahora, estoy siendo perseguido por esta... Estos... Mecha Dog. Mecha Dog, Mecha Perro. What? Ok, que para la pinche música, muy en pinche estilo Mega Man. Parece que una cabeza de un tipo... Bueno, apareció algún tipo de defecto en el perro. Perdón, las traducciones no son muy buenas, como pueden ver. Pero, bueno, no sirven para poder entender más o menos el juego. Se los en español aquí dentro del canal. Pero sí, no son muy buenas las autotraductoras. Así que, pues, bueno, jugamos con lo que hay y metemos lo que hay, por supuesto. En este caso, puedo usar esta barra de metal como cebo. Ok. Vete, buen chico. Ok, metemos la barra de metal. Agarro la barra de metal hasta donde puedo. Bueno, la aviento, ¿no? Ok, no sé si le pegue al perro o el perro va tras la barra de metal. La barra de metal con éxito, bueno, llama con éxito la atención del cabeza defectuoso. Ok. Ok, otro perro no sabe ni qué... Estamos como que en un tipo de pelea contra perro-robots. What the fuck? Ok. No se ha entendido ni madres, pero bueno. Liberado por la cabeza distraída. El Mech Perro corrió después del cebo. Ah, finalmente, seguro. Oh, apareció otro perro. ¡A la madre! De repente, estamos rodeados por un nuevo paquete de caninos mecánicos. Ok. O sea que aparecieron más fucking perros, ¿no? ¿Estás? ¿Estás bromeando? ¿Quién incluso necesito estos Mecha... Estos... Bueno, estos muchos Mecha perros. Por Dios. Esto está convirtiéndose en una última sola disparo en la graduación. What? No, no acabo de entender eso. Ok. Ok. Supongo que es Aino, ¿no? Creo que sí, ¿no? Era Aino. Qué buen soundtrack, ¿eh? Qué buen soundtrack, la verdad. Si lo hago fuera... Ok. Si lo hago fuera vivo. Juro que voy a arrancar todos sus pelotes. Ok. Si es un humano, ¿no? O sea, un tipo robot. Sí, un robot. Ok. ¡Wow, wow! ¡Pinche perro ahí! ¡Es una patada a la verga! Bueno, no me atraten los perros. Pero si te ataca un perro robot, pues bueno. Pátenlo. Porque si no, se los va a comer. Mientras mi mente estaba ocupada con la idea de desarmar al Willy. Uno de los Mecha perros repentinamente se lanzó a mí. ¡Venga a buscar a este genio de...! ¿What? Ok. Estrepito, ok. La barra de metal se desvió fácilmente. ¡Oh! O sea, la queríamos pegar, ¿no? Al perro y al parecer no funcionó. Bueno. Estoy jodido. Ok. Está emputado el perro. ¡Mierda! Es Aino, ¿no? Ok. Activación de láser defensivo. Ok. ¡Quédate atrás! Eh... ¿Qué? ¿Te disgustas? Espantar. Ok. Te puedes espantar. O sea, está hablando con Aino. Nos estamos robando. Creo que Aino. ¿Algo así? ¿Comprometido a fuego? ¿Eh? ¿Fuego? ¡A la madre! Creo que sí. Nos estamos robando al robot, ¿verdad? ¡Oh, mierda! ¿Qué demás fue eso? Eso. Sacó a todos los perros. Estoy... ¿A salvo? ¿What? Creo que destruyó todo, ¿verdad? Supongo que el ácer vino de... El fondo de esta pila de basura. ¡No! O sea, el vato se metió, creo que a robar unos chips. De lo que entendí. Los perros robó a donde van siguiendo. Y había basura por ahí. Y está... La chica robot está Aino tirada a la basura. ¿Ah? Creo que sí, ¿no? Ok. Suspiro. Hubiera... Ok. ¿Ido al gimnasio? Bueno, sí. Después de cavar... ¡Oh! Por lo que parecían años. ¡Ah! Estaba enterrada. ¡Oh, bingo! Puedo ver su cabeza. ¡Oh, mierda! Otro perro. ¡Maldita sea! Lo he tenido... Eh, eh... Ok. Lo he tenido con esto. O sea, que ya estamos hartos de esos becaperros, ¿no? ¿What? ¿Machimizando la producción de energía? ¡Ah! ¿Vas a disparar otra vez? ¡A la madre! ¡Espera, espera! ¡Hay peligro cerca! Ok. La explosión llenó el aire con una bruma de polvo. Ok. Se ha gruñido constante de los becaperros. Los alrededores se volvieron muy tranquilos. Ok. Aquí estamos ya con la chica, ¿no? Después de un tiempo, el polvo finalmente se estableció. Bueno, se estabilizó, perdón. Sus ojos estaban cerrados. Ese último ataque parecía haber agotado el resto de energía. Ok. La explosión también dispersó los escombros que cubrían de ella. O sea que el perro estaba más cerca a la madre. Está hecha un asco. A ver. ¡Wow! Esto está chingonsísimo para el thumbnail. Déjenme ocultar un poquito mi cámara. ¡Qué buena CG! Tiene una CG muy, muy, muy buena. Ahí puede checar la CG. Está excelente esta CG, ¿eh? Me gustó muchísimo. Ok. Finalmente, puedo echar un buen vistazo. Oh. ¡Dolores! ¡Dolores! Espera. ¿Qué estaba haciendo ahí? Acabo de mirarla. ¡Tengo que llevarla de vuelta! ¿Dónde está mi carro? Ah. Olvídalo. Solo puedo atarla a mi espalda. Aquí está esperando que vuelva a casa. Ok. Vamos a casa. Sí. Aparece en pelotas. Es que recuerdo que aparecían pelotas y pasaba algo ricolino. Así que, bueno. Si simplemente salen pelotas, pues bueno. Van a ver mi carota. Voy a hacer algo ahí para que vean la cara nada más de ella o algo así parecido. Y si hay, pues bueno. Escena gente. Ahí nos vamos a ir al library. Bueno, ya, ya, ya veremos más adelante. ¡Bip! Conexión nerviosa completadas. Ok. Ok. ¡Wopa! O sea, qué buen CG. O sea, qué buena CG tiene el juego. Me está gustando bastante. Ok. Déjame mover mi cámara por acá. Ahí está. Yo creo que ahí. Ahí se ve perfecto, ¿no? ¡Wow! Qué buena CG. Sí que ha tomado un tiempo. Pero debería funcionar ahora. Sin embargo, sus especificaciones son bastante bajas para un androide. Casi como si fuera un prototipo de algún tipo. Entonces, es un prototipo, ¿verdad? También hay esa partición encriptada. ¡Wow! O sea, que hay información encriptada de ella. Tomemos una grieta en esto. Como la estrella ascendente de la Universidad de Airey. Esto debería ser un pedazo de pastel. Oh, o sea, que nosotros somos como unos tipos de genios o algo así. Es lo que entiendo. Voy a poner un temporalizador por dos minutos. Eso debería ser suficiente tiempo. Unas pocas horas después. Ok, pasaron horas después. ¿Candre de femenino está sonando? ¡Wow! ¡La tarea falló! ¿Por qué alguien instalará este tipo de seguridad en una máquina poco frecuentada? No tiene sentido. O sea, algo debería estar ocultando, ¿no? Algo debería estar ocultando esta chica. Bueno, el creador, ¿no? La tarea falló por la hora 577. ¡No grabé eso! ¡No estoy haciendo ningún progreso! ¡Guapa! ¡Amasar! ¿What? ¿La cabrón se agarra la sopa ahí? Quedan cinco días hasta la siguiente evaluación, ¿eh? Ella es en realidad un poco linda. Ok, ¡dejen de verle la sopa ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amasar! ¡Mmm! ¡What! ¡Amasar! ¡Ja, ja, 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 ja! Estos senos se sienten muy bien. Yo podría tener una idea. O sea, ¡el vato! ¡Ok! ¡Están pelotas! ¡No sé cómo estoy editando esto! ¡No sé qué voy a estar haciendo! ¡Pero bueno! ¡Están pelotas! ¡Están pelotas! ¡Libero los componentes que cubren su entrepierna! ¡What! ¡Oh, sí! ¡Ahora me siento inspirado! ¡What! ¡Ah! Ok. ¡Me detuve mi teclado y grabé mis hallazgos! Ok. Algo le está perdiendo... Eh, ok. Algo le está perdiendo allí. Tal vez debería... Ok. Otra vez. ¡Isozoom! ¡Asozoopai! No sé cómo estoy editando esto, chicos. De verdad. No sé cómo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. La textura de esta silicona es correcta. Sabía que elegiría la correcta. Ok. Ok. Estamos... No sé cómo estoy editando esto. Ahora, para la vagina artificial. ¡Ja, ja! Respiración profundas. Ok. Si bien es artificial, se ha optimizado por placer. Ok. O sea que su cuerpo de la robot está hecho para placer. Solo estoy haciendo todo esto por inspiración. Mire sobre mí. ¡Oh, Dolores! Misericordioso. O sea, sería como... ¡Oh, Dios mío! Misericordioso, ¿no? Ok. De verdad no sé cómo estoy editando esto. He dicho mis oraciones y ahora... Y ahora recibe... ¿What? Insonorización activada. Puede comenzar a... Masturbarse en cualquier momento. ¿What? ¡Se bajó el cierre! Ok. Saqué el ochinchi del cimiento y empujé... Ok. Chicos, esto lo están viendo en Library. Desde ese ratito probablemente lo están viendo en Library. Así que vayan a Library para ver esas escenas cochinotas. Así que yo voy a poner pausa aquí para que ustedes vayan a ver bien todo esto en Library. Así que... No sé. No sé. Vayan a Library, chicos. ¡Listo, chicos! Ya estamos aquí de nuevo en YouTube. Rápidamente. Si no vieron la escena hentai. Muy buena escena. Aquí abajito. Fijaros en el primer comentario. Se van a encontrar lo que es el enlace a Library. Pero bueno. ¿Qué pasó? Pues bueno. Estamos ahí en el delicioso. Y extrañamente. Pues bueno. De su parte pues íntima de la robot. Aventó un rayo láser. Ok. Eso fue muy raro. Pero acabo de aventar un rayo láser de ahí abajo. Así que pasaron. Bueno. Tengo que tratar rápidamente con esto. Ok. Con esto con nosotros. Ok. El androide femenino. No sé qué. Completo. Ok. Entonces como que le dimos algún tipo de potencia. Gracias. Pues bueno. A nuestros actos cochinotes. Ok. Completo. Ok. Ok. ¡Despertó! ¡Yay! Ajá. Ok. Y está Ino viéndonos. ¡Qué bonita! Está preciosa esta androide. Oh. Hola. Ok. Oh. Fue lo que dijo al inicio, ¿no? Ok. Macho objetivo. Directivos de ejecución. ¿What? Oh. Me pregunto. ¿Qué hace ella? Ok. Eliminando el objetivo. Nos va a matar. ¿What? ¿No? ¿Qué? Imagínate. Nos mata. Ya se termina el juego. Ya fin. Ella me tenía fijado al suelo en un instante. Espera. Soy un humano. No soy tu enemigo. Ok. Está actualizado. No eres un humano ni un enemigo. Eres un objetivo que debe ser eliminado. ¿What? ¿Quieres pensar un poco sobre lo que acabas de decir? ¡Maldita sea! No quería recurrir a eso. Ok. Activo un dispositivo de distracción en mi pulsera. Llenó la habitación con un destello cargado de luz blanca. Oh. Ok. Le tiramos como un tipo flash, ¿no? Ok. Tiempo de... Ok. Tiempo de escaparse. Oh. Denegado. ¿Qué? No, 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 no. No tienen los componentes... Eh, eh, eh. ¿Qué? Adecuados para detectarme. Mi sensor siempre puede detectar a los perde... ¿What? ¿A los perdedores que intentan escapar? Ok. Ok. ¿Qué robot tan más interesante? Diría yo. Seguro... Seguro. Lo que tú digas. ¿Dulces sueños? ¿What? ¡Ah! ¡Nos va a matar! Al menos puedes dejar el cuchillo antes de decir eso. ¿Ok? ¿Tiene un cuchillo? ¿What? ¿Qué? ¿What? La hoja aterrizó justo en mi cabeza. ¿What? Ah. ¿Qué? Todavía estoy vivo. ¿What? ¡Oh! O sea que falló. Erró del sistema. Reintentando. Oh. Está bien. Estoy muerto. ¿What? ¿What? No nos puede matar. O sea que el cuchillo como que pega hacia arriba. ¿No? ¡Se lo perdiste! ¿What? ¿What? Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ok. ¿What the fuck? ¿What? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Está basado tu gracia! Ok. Sería realmente bueno en este juego. Ok. O sea. No nos... No nos está dando, ¿no? Es lo que entiendo. No nos está dando. Error del sistema. Error del sistema. Ejecución fallida. Archivo de falta detectadas. Archivo del sistema incompletos. Ok. ¿Eres responsable de estos errores? ¿Qué quieres decir? Ok. O sea que no puede matar a los humanos, ¿no? Oye. ¿A dónde vas? Debido a la interfer... ¿Qué? A la interferencia de los datos del sistema encriptado. No puedo terminarte. ¿O será porque tuvimos cochinadas con ella? Y de alguna forma nuestro ADN quedó como que impregnado en su computadora. No sé. Interna. Y pues no nos puede hacer nada. O algo así. Una vez que resuelvas este error, serás terminado. Eje. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nada más por diversión. ¿Nos quiere matar en pocas palabras? Vamos. Te limpié y todo. ¿No podemos trabajar en algo? No. Oh. Hace su berrinche. ¿Qué tal si... Tire... Tire esta lata... Ok. Si tire esta lata de una solución de limpieza realmente bonita. Es... Es ultra alto. Ok. ¿What? ¿Y se se enrojó? ¿No? Sí. O sea, algún tipo de aceite, ¿no? Solo los... 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 Scurbags... Incom... ¿Qué? Incompetentes abandonan a sus directivas para sobornos baratos. Oh, o sea... Un... Un... Un cyborg como ella, ¿no? Ella vaciló. Necesito... Necesito... Necesito pararnos y pensar. ¿Estabas diseñada para hacer daño a los humanos? No sé. Ok. Ok. Volver a... Eh... ¿Qué? Volverás a tu dueño para... No sé. Reparaciones. Ahí, ¿no? ¿Dueño? ¿De dónde viene a Ino? ¿Y dónde iré? Datos no encontrados. ¡Oh! O sea que no recuerda nada, no sabe nada. Bien. ¿Sabes cómo desbloquear esta partición encriptada? No en este momento. Planeo graduarme pronto. ¿What? ¿Nos acaba de madrear? Ahí no, no puede entender la relevancia. Por lo que el objetivo es morir. O sea, como no nos entiende, nos quiere matar. Ok. No, juro que estaban relacionados. Solo calma y déjame terminar. Necesito una prueba de... De androide. Sujeta a graduación de la universidad. Desafortunadamente, ya no tengo el que me dieron. ¡Oh! O sea que por eso fue como que a conseguir un nuevo androide. No pudo y se encontró con a Ino. Ok. ¿Puedes convertirte temporalmente en mi cuerpo? O sea, de pruebas. Hay muchos instrumentos de precisión en la sala de investigaciones de la universidad. Que se puede usar siempre que mi capacidad esté aprobada. ¿Es eso una orden? Solo estoy haciendo una propuesta. Ah. ¡Oh! Esta instalación está bastante mal mantenida. Pero acepto su propuesta. Sí. Bueno. Al menos. No me... No me... No me... No me... No me... No me... No me retiraron. O sea, no me mataron. Pocas palabras, ¿no? Oh. Lo tenemos que hacer a continuación. Bien. Vamos a empezar a tratar con sus componentes... Eh... Eh... Grandiales. Ok. Vamos a checar entonces sus circuitos, ¿no? Notas investigadas. Adicción de vida. Hábitos humanos. Hay que clicar en el botón investigar en el menú principal para buscar actualización de componentes. Ok. ¡Wow! ¡Un Aino Mini! ¡Ja, ja, 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 ja! Pitido de bip. Aino. Ahora ha venido a vivir contigo. El objetivo final del juego es manejar el rendimiento de Aino y eventos de historia de activación. Ok. Sin dinero y las especificaciones de Aino se muestran arriba, de izquierda a derecha. Estas son durabilidad, fuerza, procesamiento y eficiencia. Al hacer clic en esta... Eh... Eh... ¿Qué? En esta... Eh... ¿Qué? Realternar otras estados... ¿Qué? No sé. Dice... Ok. Oh. Ok. Esto se maneja como un tension feeling, ¿no? Que puede ser día, puede ser noche y demás. Ok. Me gusta. Ok. Me da mucha presa leer todo esto. Ya, quiero jugar. Ok. Como pueden ver, eh... Tenemos aquí un extraño menú que no sé... Creo que voy a mover la cámara por acá. Yo creo que aquí no estorbaría mucho. La haría un poquito más chiquita. Yo creo que ahí no estorba para nada. Pero bueno, como pueden ver, podemos ir de compras. Podemos también salir. No está activado porque yo cuando estaba jugando, pues bueno, podíamos salir. Podíamos hacer varias cosas. Lo que no sé es como diablos guardar. Ok. Guardar. Ok. Vamos a guardar aquí en el primer slow. Pero bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a dejar esto hasta aquí. Así que bueno. Espero les haya gustado este nuevo juego que vamos a estar jugando. Esta nueva... Nuestra nueva chica, Tamagotchi. Así que dejen su super like. Esto fue, pues bueno... Este extraño juego. Copia de T-T-T-Filling. Y ya saben que me gusta poner el copy de T-T-Filling cuando no tiene nada que ver con T-T-Filling. Pero bueno. Nos vemos la próxima. Chao, chao. El momento fucking es ahí, chicos. 400 likes para continuar esta serie.